Me han dado como hasta ganas de, no sé, darle un beso ¿Estás bien por mí? Si no lo permitiera ¿Qué puedo darme un beso? ¡Amigo! ¿Pide algo de...? No, me voy a dar un beso No, amiga, ya no, ya no Pero que te estoy diciendo que... Y toda... Me colgó... ¿Qué le pasa a mí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quiere? Mi novio Mi novio me acaba de terminar Tras que... Tras que yo lo descubrí hablando con más mujeres Él me termina Y me dijo que me lo merecía Y no tengo con quién hablar No tengo... Nada Un minuto, no, ahorita Cuénteme, dígame Dígame en quién le puedo darme Pero la verdad es que Su compañía me está haciendo muy bien Me ha gustado hablar con usted ¿Alguien me puede... Salgar de apuro? Ajá No, con que me escuche basta La verdad He sido como un ángel que cae el día de hoy Oye, pero... Parece que tiene ojos verdes ¿Y ya? Parece que tiene ojos verdes ¡Guau! ¡Qué lindos ojos! ¡Ajá! Tiene unos ojos muy bonitos No sé por qué usa gafas Puede... No, ese es por el show Ah, ok De verdad Estos minutitos que estaba aquí Me he sentido un poco más tranquila ¿Sabes? Se ha portado tan bien conmigo Que hasta siento que quiero darle un beso ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Muena! ¡Aaah! O sea, en agradecimiento Por cómo se ha portado conmigo No, no, no ¿De qué es un beso? No ¿No me tiene algún beso? No ¿Un beso? No, no, no Es que yo doy... ...es que te amo de gracia ¡Chao! ¡Oh! Es su mochila ¡Pámaras! Todavía me corta ¿Qué le pasa, amiga? Mi novio de tantos años Me acaba de terminar ¡Oh, no! Y me termina Aún sabiendo que yo Le descubrí que estaba con dos mujeres más No le puedo creer, amiga Y me dijo que me lo merecía Que porque no le gustaba como era yo Que porque no le gustaba mi cabello No le gustaba mis dientes No le gustaba nada de mí ¡Uy, qué madre! Pero si usted es una mujer muy preciosa No entiendo por qué Los hombres O sea, por qué algunos hombres Nos hacen quedar mal tanto así Sus palabras me suben en la autoestima Les juro que Me están haciendo sentir muy bien No sé cómo agradecerle No sé cómo pagarle La manera en la que usted está Siendo tan lindo conmigo Porque ni siquiera me conoce Bueno, eso ya depende Del momento Depende ya de De lo que se dé Me ha hecho sentir tan bien Pero también que me han dado Como hasta ganas de, no sé Darle un beso ¿Está bien, por mí? Si no lo permití Un beso Amiga Y de algo No, no te voy a romper No No, amiga Ya no Ya no Sí, pausa ¿Por qué? Amiga, yo siento que la interrumpa Pero sé que soy Ya metido Pero le pasa algo ¿Qué sucede? No creo que puedes ayudarme La verdad ¿Qué le sucede? Es que te cuento que mi novio De hace casi cinco años Me terminó ¿Y sabes por qué me terminó? Porque lo descubrí Que andaba con dos mujeres más Y todavía me dijo Que yo me lo merecía Que porque era fea Que porque no le gustaba Mi cabello Que porque no le gustaba Mis dientes Con dos mujeres más Y él me dice Que no Que me lo merezco Porque soy Tal cual Mira, me sacaste una sonrisa ¿Qué le traías a LSTDS? Eso se le llama estrategia ¿A verdad? Ay, bueno La verdad es que yo no te quiero Ay, lastimar Porque yo acabo de hacer Una relación Pero de verdad Eres muy lindo Y creo que Que hablando contigo Me he sentido súper bien ¿Sabes? No creo Me agrada su personalidad No sé Créeme que me ha subido La autoestima En estos pocos minutos Que hemos podido conversar Me ha subido Fue la autoestima Bueno, me gustó Porque viví medio triste Y todo Entonces Ya se ve un poquito Más ensemblante Más alegre Ay, gracias Es hermosa, ¿verdad? No sé cómo así Tu novio te dejó No sé si me podías dar el beso Que me dio No, no, no Ya sé por qué Si tu novio la dejó ¿Qué? De verdad ¿Qué le pasó a los dientes? No me creyeron en besos No, sí De verdad es que está Así no Que hay un accidente ¿A ver qué le pasó? No, eso soy El beso No, gracias Eso no Amigo, pero Ay, ay, ay Ven acá, ven acá Es mentira Ven acá Para de una broma Este video fue realizado Y publicado Con fines de entretenimiento Y con autorización de imagen De quienes aparecen en pantalla No creo ¡Chau! 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 ¡Gracias!